Contigo me vio, al otro día amaneció Al otro día amaneció Una se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiando se fue y no ha vuelto Si ella quisiera le pongo yo de noche bella Si ella quisiera le compro otra botella Si ella pidiera la toco a mi manera Si ella se entrega le doy todo lo que quiera Yo la conocí en un lugar especial Una noche pa' recordar Después de ella me fui como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de copa y ya cuento que ya es una dulzura La hierba pa' mi casa nos besamos y si no es la ventura Una láctima en mi habitación Su cuerpo me quema es la tentación Ahora le puse una condición Que se mueva que no pare sin ropa ni si no vale Si ella quisiera le doy otra noche bella Si ella quisiera le compro otra botella Si ella pidiera la toco a mi manera Si ella se entrega le doy todo lo que quiera Una se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiendo se fue y no ha vuelto Si ella quisiera le doy otra noche bella Si ella quisiera le compro otra botella Si ella pidiera la toco a mi manera Si ella se entrega le doy todo lo que quiera Si ella se entrega le doy todo lo que quiera Si ella se entrega le doy todo lo que quiera Si ella fazina le doy todo lo que quiera Si ella quisiera le doy todo lo que quiera Si ella se entrega le doy todo lo que quiera Que me quiera Que me quiera